Bueno, muy buenos días a todos. Como estamos respetando el distanciamiento, yo me voy a permitir quitarme aquí el tapabocas. Creo que estamos a la distancia exigida. Quiero agradecerles de verdad este momento, esta ocasión tan especial. Realmente hubiéramos pensado al comienzo de esta gestión que uno de nuestros últimos actos en la Procuraduría, faltándonos hoy 32 días para culminar este ciclo. Fuera aquí, en esta región cundinamarquesa y boyacense, nunca nos hubiera podido salir mejor esto por las causas que hemos venido defendiendo. Como algunos de ustedes saben, decía mi antepasado, el poeta Julio Flores de Chiquinquirá, que todo nos llega tarde hasta la muerte. Ese fue uno de sus grandes poemas. Y pareciera que uno podría decir que eso está pasando aquí el día de hoy. Yo soy un poco más optimista que el contenido de ese besísimo poema. Y lo digo porque, al fin y al cabo, esto corresponde a una línea de acción que hemos mantenido desde el día cero de esta Procuraduría. Y por eso lo primero que quiero es saludar a los señores gobernadores, al doctor Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, al doctor Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá, a los alcaldes aquí presentes, al señor alcalde de Fúquene, al señor alcalde de Ubaté, entiendo que está aquí el alcalde de Chiquinquirá también, a los directores de las corporaciones autónomas de la CAR, el doctor Zanabria, aquí presente, al director general de Corpo Boyacá, a la representante de la Agencia Nacional de Tierras y a todos ustedes que desde la ciudadanía han venido respaldando estas acciones de la Procuraduría. Ustedes saben que en esta gestión no solo fortalecimos nuestra Procuraduría Ambiental, no solo pusimos al medio ambiente como propósito esencial de esta gestión, sino todo lo que esto implica desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad. Esas han sido las banderas de la administración y no únicamente en ejercicio de la función preventiva. Aquí yo quiero destacar lo que ha sido además, lo que nosotros hemos visto como un cambio fundamental, incluso en las propias corporaciones autónomas regionales. Sé que mucho falta por hacer y yo aquí tengo que recordar que yo he sido bastante crítico de las corporaciones autónomas regionales. Hemos tenido muchas reuniones y muchos intercambios de ideas con el doctor Julio Sarturbay Quintero, que es de las personas que más conoce este escenario y este departamento. Y por eso muchas gracias, doctor Julio, por estar acá. Y yo debo reconocer que todos estos esfuerzos y de alguna manera todas las denuncias que ha hecho la Procuraduría no han sido en vano. Y por eso casi que puedo decir que estamos de cara a una nueva época en materia del manejo ambiental por parte de algunas de las caras. Nos faltan, por supuesto, grandes transformaciones en muchas. Como ustedes saben, se intentó una reforma en el Congreso. Pero siempre hemos llegado a la convicción que aquí lo que cuenta sobre todo es el recurso humano que tiene la capacidad de transformación por un lado de la realidad y por el otro lado de convertir en proyectos y en realidades concretas esas ideas que han sido tradicionalmente muy críticas. Por eso aceptamos estar aquí en el día de hoy. Y por eso yo quiero enviarles un mensaje a los señores directores, a los gobernadores, a todas las autoridades que tienen responsabilidades en este campo de lo que representa este compromiso. Diciéndoles primero, esto no es un compromiso menor. Esto es un compromiso muy grande. Yo diría que es el más alto de los compromisos después de toda esta excepcionalidad en la que hemos vivido y que ha marcado como el regreso a tener la conciencia absoluta de lo que representa un ambiente sano y la protección de la tierra y de la naturaleza hacia el futuro. Yo no creo que exista un objetivo más noble que ese y más ético que ese, que eso es muy bueno resaltarlo. En momentos en que tenemos grandes desorientaciones en el país respecto de lo que es la ética pública, ese paso que dio la Constitución de 1991, esa Constitución verde que cumple 30 años, el año entrante, marcó esa pauta. Yo les digo, yo tengo el privilegio de haber redactado algunas de esas normas de la Constitución. Yo fui el presidente de la Comisión de Justicia, pero como venía de atrás, con el discurso ambiental, pues muchas de esas normas, pues de alguna manera pudimos contribuir a que quedaran en la Constitución. Y la Constitución de Colombia es una de las constituciones más progresistas de América Latina en materia de defensa del ambiente y de todo lo que eso implica. Lo que nos une aquí hoy, por supuesto, es demostrar que el tema de las cuencas hidrográficas no solo es un adorno más de esa maravilla que es el turismo de Colombia, sino que es un compromiso muy serio de los gobernantes. Yo se lo decía a los gobernadores en la reunión de la Federación Nacional de Departamentos comenzando este año, me parece que no hay prioridad más grande que esta. Una prioridad, además, que de verdad tiene que serlo, que tiene que estar en la planeación, que tiene que estar en los presupuestos, que tiene que ser un factor fundamental, la premisa mayor de la articulación de todos los planes de ordenamiento territorial y en general del manejo del territorio. Y por eso es tan importante destacar lo que representa aquí un activo que lamentablemente ha sido más objeto de descuido y de desprotección que de concentración de las autoridades territoriales en su defensa. Y por eso nuestra convicción desde el primer día fue que necesitábamos actuar, que necesitábamos fijar unas líneas. Yo quiero saludar aquí también a nuestros procuradores judiciales que han sido fundamentales. Y lo digo porque, fíjense ustedes, que no solo la Procuraduría ha cumplido con la función estrictamente preventiva, con la función disciplinaria, donde hemos sido bastante severos, sino con la función de intervención judicial, que no era muy bien entendida. Y por la vida de las acciones populares, por la vida de la tutela, yo quiero felicitar a nuestra Procuradora Judicial aquí presente, que comandó esas fuerzas de la Procuraduría en la protección del lago de Tota, precisamente una tutela que se ganó con argumentos jurídicos y con la Constitución en la mano, que es lo más importante de todo. Y eso marca las diferencias. Y yo creo, queridos gobernadores, queridos directores de las CAR, que ese es un compromiso, además, generacional de todos ustedes. Conversábamos ahora con el doctor Julio, aquí se abre paso una generación en Colombia que va a hacer la política de una manera muy distinta. Y ustedes pueden marcar la pauta para que eso siga así. Ustedes pueden ser los pioneros de ese cambio generacional de Colombia si ponen el medio ambiente y si ponen la defensa de todo lo que nos otorga esta biodiversidad de Colombia. Como ustedes saben, no la tiene prácticamente ningún otro país del mundo como punto de partida de toda su acción pública. Y eso quiero decirlo particularmente en relación con los humedales, con lo que representan estas realidades de los cuerpos de agua que poco a poco hemos venido descubriendo. Porque fíjense ustedes que esto ha sido una tarea progresiva. Esto fue que de la noche a la mañana de pronto nosotros nos anticipamos en el 91, pero nunca nos dimos cuenta del potencial tan grande que tenía para el desarrollo esta consideración sobre el ambiente y particularmente sobre las cuencas hidrográficas. Ustedes recuerdan cómo el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Humboldt, por ejemplo, puso a los humedales como el punto de partida, como una pieza esencial de la evolución, además de las sociedades humanas. O sea, no es una consideración únicamente marginal que de la noche a la mañana nos encontramos con esto cuando esto responde a la historia de la naturaleza humana. Cómo son, de alguna manera, ecosistemas especiales, vitales para la supervivencia y que, por supuesto, tienen que ver con todos los servicios ambientales, desde la producción de alimentos, la captura del carbono, la purificación del agua. Los suelos, por ejemplo, del lago de Tota y esa fue una de las razones que precisamente se esgrimió en esa tutela, no solo son los más productivos, sino la mayor capacidad agrícola de Colombia. Yo les cuento ahora que yo venía para acá, recordaba mucho y perdónenme la nostalgia de estos recuerdos, yo he tenido, gobernador Nicolás García, una ligazón con este departamento muy grande. Mi padre fue secretario de Salud de Cundinamarca en la gobernación de Hernando Zuleta Alguín hace muchos años, yo tenía 11 o 12 años y yo iba a ser médico porque, pues, por supuesto, nos recorrimos con todas las limitaciones que había en ese momento, no las facilidades que había en día todo ese departamento. Mi papá decía que habíamos recorrido como 90 municipios del departamento en ese momento y tengo por este departamento ese gran afecto, ese gran compromiso y por eso es tan importante, además, que sumado a lo que representa Boyacá para mi familia, el estar acá tiene esa connotación y tiene la connotación y lo traigo a colación para pensar en el futuro, para no quedarnos con los escenarios del pasado. Aquí lo más fácil, yo se lo he repetido muchas veces a los gobernadores, es quedarnos defendiendo el estatus quo. Por defender el estatus quo probablemente a uno no le pasa nada, pero por ser tan, digámoslo así, agresivo en el buen sentido de la palabra, agresivo con las ideas, con los proyectos, con las transformaciones, es que uno logra los grandes cambios en este país. Ustedes tienen en sus manos eso, ustedes están comenzando su primer año de gestión y estoy seguro porque están aquí presentes suscribiendo estos compromisos que tienen esas convicciones. Me parece a mí que todo lo que hemos dejado de hacer en estos años en materia ambiental, ustedes lo pueden ir rectificando poco a poco y sé que tienen la voluntad política de hacerlo porque al fin y al cabo ese es el punto de partida de todo lo demás y hacerlo conjuntamente con todas las entidades que van a estar en esa dirección. Uno piensa en Boyacá y Cundinamarca y uno piensa en la ruralidad, uno piensa en los derechos del campesino. Hemos dado con el doctor Diego Trujillo que es nuestro procurador delegado quien con lujo ha desempeñado esta función en los últimos años esa gran batalla por ejemplo por las campesinas, por nuestra mujer rural y con beneplácito hemos visto que además muchos ya nos han copiado ese discurso que alguien me decía esta mañana no, es que ya todo el mundo está hablando de eso pues maravilloso que todo el mundo esté hablando de eso precisamente en el momento en que nos vamos de la Procuraduría General que ese discurso haya internalizado que ese discurso sea la motivación de la gente en este momento y yo sé queridos gobernadores que por lo que representa este departamento este discurso no solo está en la planeación en los presupuestos sino está en el corazón de ustedes y ustedes saben lo injustos que hemos sido con la ruralidad porque toda esta injusticia contra las cuencas hidrográficas por ejemplo tiene que ver necesariamente con quienes son los sujetos que están recibiendo digamos así los daños porque aquí han sido las actividades humanas el primer factor depredador del sistema ambiental y mucha legislación y muchos objetivos y muchos compromisos en el papel pero pocas acciones y pocos proyectos por eso yo quiero es que hoy de alguna manera suscribamos ese compromiso entre todos y por eso estoy acá todas las políticas públicas de protección tienen que ir en esa dirección y tienen que ir lo comentábamos ahora en el desayuno con los gobernadores y los directores en un diálogo con la gente es que uno este tipo de políticas no las puede imponer unilateralmente parte de lo que fue grande de este departamento de Boyacá querido gobernador tuvo que ver además con una Colombia que creyó mucho tiempo en los territorios y nos devolvemos Julio Flores mi tío bisabuelo era hijo de un señor que fue presidente del estado soberano de Boyacá don Policarpo María Flores se llamaba y en ese momento gobernador el federalismo y con esto no estoy diciendo que tenemos que volver al federalismo sino que por el contrario tenemos que fortalecer las regiones los gobernadores lo saben esa ley de regiones por ejemplo es un punto de partida fundamental para todas las políticas públicas que tienen que pivotar al lado de la región y ustedes son región y son región fuerte son la capital del país tienen la convicción tienen los arrestos para sacar adelante estas políticas luego el compromiso tiene que ir en esa dirección yo quiero resaltar como en ese orden de ideas este complejo lagunar de Fuque en el Cucunhuay Palacio como nos lo acaban de presentar pues representa una importancia biológica y ecológica sin precedentes en Colombia por eso lo adoptamos de alguna manera como un propósito final de esta recta de la Procuraduría por lo que representan estas redes ecológicas por lo que representan los servicios ecosistémicos por lo que representa además digamos que no una limitación como normalmente los que tienen el discurso contrario al ambiente lo dicen sino una gran oportunidad de transformación no es solo que a uno las crisis le abren oportunidades como decían los chinos es que la oportunidad es de transformación no es para echar para atrás como podemos nosotros todo concluir de lo que nos tocó vivir en estos nueve o diez meses de pandemia siempre es mirando hacia adelante tratando de asimilar las nuevas herramientas consiguiendo unos propósitos cada vez más nobles en la defensa de lo público que yo creo que lo público es lo que caracteriza el derecho colectivo que es precisamente el ambiente sano y ese fue el propósito además de la incorporación de todos estos derechos en la asamblea nacional constituyente esto gobernadores y rectores nunca les va a salir mal yo les garantizo que las nuevas generaciones de cundinamarqueses y de boyacenses y los van a recordar es por lo que ustedes hicieron pensando en el futuro no pensando ni en el presente ni en el pasado sino en el futuro y creo que esa senda de futuro construir esa senda de futuro alrededor del medio ambiente es algo fundamental pero repito siempre oyendo a la comunidad siempre con participación de la sociedad civil lo comentábamos durante el desayuno el papel de los empresarios aquí es crucial aquí uno no impone así como no se lo puede imponer a la comunidad y a los campesinos lo que uno cree que es lo adecuado unilateralmente porque ya desapareció esa herramienta como mecanismo de la política sino es el consenso es el diálogo son los puntos de convergencia los empresarios son cruciales y yo casi que diría que en materia de vertimientos y en materia de degradación ambiental hay que promoverse unos grandes pactos con los empresarios ustedes saben lo que eso representa uno puede hacer mucho en llevarse el sedimento millones de toneladas como se ha dicho acá pero cuando uno tiene la capacidad de inocularle al empresario la obligación de no seguir virtiendo sobre los cuerpos de agua toda esa toda esa porquería por decirlo abiertamente que tienen que alimentar de la cual se tienen que alimentar los ríos de Colombia pues evidentemente está generando un cambio luego yo diría hay otro elemento para considerar que ha sido les confieso un elemento fundamental de la historia de nuestra procuraduría porque en la prevención en la incluso en la sanción porque ha sido con base en denuncias de los ciudadanos en diálogo social que nosotros hemos adelantado más del 70% de las acciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación entonces me parece que cambiar esa actitud humana que ha sido el daño grande que le ha generado al ecosistema en términos de todas esas obras hidráulicas que se han hecho para la desecación que aparecían precisamente acá en la presentación la ganadería la agricultura la minería en parámetros del pasado tiene que ser un elemento fundamental entonces fíjense no sólo lo proactivo desde el punto de vista de cumplir las normas de ejecutar las políticas sino por otra parte gracias sino por otra parte de poder contar siempre con la participación de la comunidad de la sociedad civil y en la sociedad civil están tanto los empresarios como los campesinos y los beneficiarios o las víctimas en un momento dado de las depredaciones todo este tema de contaminación del agua de sedimentación de disminución del subsuelo del humedal tienen que ver necesariamente con eso luego me parece que como en el caso del lago de Tote lo vuelvo a poner de ejemplo toda esa degradación ecológica ha venido por cuenta de actividades humanas de daño que nosotros le estamos haciendo al ambiente y que por supuesto en el pasado que es la inercia que tenemos que romper ha habido una falta de acción de las autoridades encargadas de su protección yo veo con optimismo que eso está cambiando en este momento y está cambiando no porque lo diga la Procuraduría porque ustedes tienen la convicción de que hay que cambiarlo nosotros vamos en un mes pero yo creo que ustedes quiero que ustedes queden con estas banderas para seguir adelante que como les digo no solo son banderas por cumplir compromisos internacionales porque yo sí quiero destacar y este es un elemento que no desconsideren que es un elemento esencial y es lo que ha pasado en el mundo en el último mes y lo que ha pasado en el mundo es que toda esa agenda que puso los acuerdos de París y el cambio climático por allá de último en las prioridades del gobierno de los Estados Unidos cambió y cambia a partir del 20 de enero y fíjense ustedes por ejemplo quien fue designado por el nuevo presidente de los Estados Unidos encargado del cambio climático y los temas ambientales un hombre de la talla de John Kerry un hombre que fue candidato presidencial en los Estados Unidos para decir mire esto no es un tema común y corriente esto no es ahí el simple tranquilizante de conciencia de esta sociedad americana es que lo vamos a elevar al máximo nivel y entonces aquí va a aparecer un nuevo compromiso internacional de Colombia veníamos lamentablemente por una senda donde eso era secundario eso se manejaba eso era de plastilina como dicen unos eso ahí sí lo manejamos eso no va a ser así en el futuro y eso entra en la agenda por la puerta grande no se olviden de eso y por la puerta grande es la puerta de las regiones yo les digo con todo respeto en eso yo soy hasta escéptico con las autoridades nacionales lo he dicho desde siempre y lo hemos conversado mucho con el procurador delegado con el doctor Trujillo son las regiones son los territorios son los departamentos ellos son los sujetos que van a potenciar esta agenda hacia el futuro no descarguemos sobre la espalda siempre un poquito esquiva de las autoridades nacionales son importantísimas sin duda no estoy quitándole importancia a eso pero es desde abajo donde vienen estos cambios no esperen ustedes que vengan necesariamente desde arriba y la clave de la transformación es que vengan precisamente desde los territorios nosotros hemos dicho y lo recuerdo mucho porque se convirtió para nosotros en una especie de karma en sentido positivo que los tres lemas de esta procuraduría eran con la constitución en la mano que aquí sí que cabe porque es la constitución verde y los derechos ambientales y lo colectivo que hay que poner en marcha con el corazón al lado de las víctimas y aquí hablamos de víctimas de la depredación de la deforestación recientemente abrimos unas investigaciones una cosa que no ha sucedido nunca en Colombia sobre temas de deforestación y sobre temas de degradación ecológica y esperamos les digo que la Fiscalía General de la Nación asuma sus competencias en materia penal contra quienes están atentando contra el medio ambiente entiendo que en esa dirección va la Fiscalía y eso es fundamental aquí necesitamos acompañamiento de la Fiscalía aquí necesitamos sanciones de carácter penal para los depredadores del medio ambiente para que esto deje de ser simplemente una buena intención o digámoslo así de pronto una falta menor disciplinaria de un funcionario público no aquí está por medio la vida de la gente como ustedes lo saben y los delitos ambientales es uno de los elementos que aparecen como claves en toda la historia de la lucha contra el cambio climático luego ahí va a haber más acciones de la justicia que fíjense ustedes sin el ánimo de extenderme mucho que ha sido la justicia el factor nuevo en todo esto las decisiones judiciales han cambiado este propósito ante la imposibilidad de tener resultados por ejemplo de autoridades administrativas lo judicial se ha venido imponiendo y los jueces se han puesto del lado de lo que toca no únicamente por el tema del reconocimiento de derechos que algunos además pueden hasta ridiculizarlo de que es eso de que un lago un nevado o un río tiene derechos es que lo importante no es eso lo importante es lo que representa eso para el desarrollo en el marco de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y particularmente el objetivo número 13 que es el de acción por el clima nosotros en la primera de todas las acciones en marzo del 2017 arrancamos una gran cumbre ambiental en donde seguimos además como grupo llevando la representación del Estado colombiano y un grupo coordinado por el doctor que quizás sea la Universidad de Colombia donde lo que se está buscando es demostrar que las herramientas más efectivas en la misión con el mercado climático son herramientas que intervienen la justicia ambiental con lo cual hay que especializar ese tipo de jurisdicción por lo que también tiene que haber acceso en este momento tenemos presentado un proyecto de ley que va a la regalia hacinado de acceso a la justicia un poco con todo este énfasis que es el discurso de los gobernadores es que aquí no hay justicia local aquí no hay justicia regional aquí seguimos todos los gobernadores centralizados yo les traería el caso de los Estados Federados porque eran responsables a sus ocupaciones de su desarrollo sin ninguna dependencia del gobierno central evidentemente eso no es una de las regiones que se puede evolucionar pero que evolucionar en el sentido de volver a recuperar para los departamentos y para las regiones sobre todo una cantidad de competencias que les han quitado particularmente en el tema ambiental a todo esto por supuesto ya estamos sumando otras irregularidades por ejemplo que son los incumplimientos contenidos incumplimiento de las órdenes contenidas en sentencias de los jueces que amparan los derechos colectivos pero ahí también estamos respondiendo les cuento en estos cuatro años una de las cosas emblemáticas que conseguimos fue una decisión del Consejo de Estado que ya hicimos una audiencia en Cartagena para descontaminar la bahía de Cartagena algo parecido a lo que ha sucedido con el río Bogotá y creamos en virtud de unas nuevas herramientas digitales analíticas un tablero de control electrónico en donde a las 17 autoridades algo muy parecido a lo que pasa con la sentencia del río Bogotá les estamos llevando en un cronograma cómo va el cumplimiento de cada una de las órdenes que dio el Consejo de Estado porque las decisiones judiciales están para cumplirse no para desvirtuarlas por un lado o incumplirlas por el otro lado y finalmente los otros temas que eso se los dejo al doctor Turjillo para mayor especificidad que tienen que ver con la dilación de todos los procesos de deslinde y de mojonamiento de los predios en el caso del lago de Tota por la agencia de tierras y yo le decía ahora a la doctora representante de la doctora Miriam Martínez que no hay revolución más importante que pueda vivir Colombia que todo ese tema de tierras y lo digo con R no necesariamente una evolución es de verdad la revolución que necesita este país lamentablemente con esa estigmatización de los acuerdos de paz que hemos vivido en Colombia eso lo dejaron ahí medio quieto pero yo sé que existe en este momento la disposición de seguir adelante así le quiten su vinculación o su vínculo de causalidad con los acuerdos de paz es un compromiso muy grande de Colombia es la deuda histórica más grande que tenemos siempre con la visión de lo público yo no quiero insistir en todas las medidas que hemos tomado aquí simplemente quiero ratificarles el compromiso del ministerio público y que esto sea no el punto de llegada que me parece esencial porque aquí hemos logrado muchas cosas que tienen que seguir desarrollándose y que tienen que seguir fortaleciéndose y que son de alguna manera un camino progresivo hacia cosas todavía mucho mejores como ya lo he mencionado todo el seguimiento del proceso de deslinde del lago de Tota y la recuperación del ecosistema lagunar las acciones disciplinares que hemos adelantado contra algunas autoridades de las corporaciones regionales por ejemplo para suspender los vertimientos de aguas residuales actuando sin dilación de ninguna naturaleza en la afectación ambiental de todos estos complejos lagunares las solicitudes que hemos hecho a la ANLA en el caso de los procesos sancionatorios ambientales la acción popular contra el municipio de Tota y Corpo Boyacá buscando la protección de los derechos colectivos de las comunidades aledañas al lago y yo les digo aquí no creo yo aquí no tiene por qué primar una solidaridad de cuerpo es que ustedes insisto representan otro espacio representan otros actores y representan otros objetivos entonces miremos hacia adelante para ver cómo todas estas actuaciones preventivas sobre todo tengan sentido toda la acción preventiva por ejemplo en la construcción hotelera ilegal en la ribera del lago de Tota que tiene que darse el seguimiento y que tenemos que ponerle como ya decía esos que no son necesariamente frenos sino oportunidades distintas para el turismo no sujetando siempre la variable ambiental al desarrollo turístico sobre todo en temas de situación hotelera que puede ser uno de los temas más importantes del futuro pero siempre respetando la variable ambiental y finalmente ya lo he mencionado la tutela promovida por la procuraduría que ordenó pues tutelar como su nombre lo indica los derechos fundamentales a la salud a la vida al agua al medio ambiente de los habitantes aledaños al lago ustedes vieron el escándalo que generó se puso un entredicho además que lo que estaba diciendo la procuraduría correspondiera a la realidad y se comprobó el gravísimo estado de contaminación y los altísimos niveles de toxicidad de las aguas del lago de tal manera que lo que yo creo y con esto si termino y perdónenme si me entusiasmé un poco con este tema que es uno de los temas más lindos de la agenda pública les cuento estos son los temas de futuro estos son los temas de compromiso de transformación de este país creo que tenemos que dejar atrás toda esa historia de irregularidades de malos manejos y todo lo que nos deja esto tienen que ser grandes enseñanzas queridos gobernadores y queridos directores enseñanzas que tienen que ver con el desarrollo de la responsabilidad ambiental enseñanzas que tienen que ver con la convicción de que aquí no va a haber futuro sin desarrollo sostenible enseñanzas que tienen que ver con internalizar este discurso y no simplemente echarlo para satisfacer auditorios sino que haya compromisos serios permanentes persistentes en esta materia es hora de darle manejo por ejemplo a todos los sistemas ambientales la transparencia que muchas veces no ha tenido y eso es factible de hacerlo esto es un ejercicio de alguna manera de transparencia de rendición de cuentas y eso es muy importante porque en últimas yo les decía volviendo a a un intercambio con los gobernadores en Cartagena a comienzos de este año lo que queda bien es lo que se hace con ética pública lo que queda bien es lo que hace uno pensando en el interés público y no en los intereses particulares hay mucha gente que llega a los cargos públicos a hacer favores yo creo que es el tipo de política que se está quedando atrás en Colombia por fortuna y para eso necesitamos innovar necesitamos administrar bien no es simplemente la intención de hacer las cosas bien y creo que lo que ha hecho la Procuraduría ha sido precisamente crear todo ese andamiaje que permita que haya una administración pública dedicada hacia esos objetivos por eso mensaje final la tarea no concluye aquí esto de alguna manera para nosotros puede ser el punto de llegada al final de una administración pero para ustedes puede ser el punto de partida y les dejamos esos legados para que sigan adelante de la mano de la comunidad de la mano de los empresarios inspirados por la ética pública con transparencia pero sobre todo apostándole al futuro y apostándole a las nuevas generaciones de boyacenses de cundinamarqueses y de colombianos muchísimas gracias a todos por estar acá gracias 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 gracias